La IFT busca mejor regulaciones de OMBs, acuerdos importantes y comentarios desafortunados de Eric Schmidt. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 18 de agosto de 2024. En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones está realizando una consulta pública para regular los servicios de operadoras móviles virtuales cuando éstas dejen de operar. En la propuesta, se busca que las OMBs garanticen la migración de usuarios a otra compañía, mientras que mantiene la línea del usuario activa por hasta 40 días. Además, se busca que se informe a los usuarios sobre el estado de su red y vigencia de las funciones de esta para que éste inicie proceso de portabilidad hacia otro servicio. En Noticias para Gamers, un jugador de Arabia Saudita obtuvo el récord Guinness al conectar 444 consolas de juegos a una sola pantalla. Ibrahim, al nacer, se dio cuenta que tenía un montón de consolas las cuales no podía usar a menos que desconectar a una para hacer lugar para otra. Así que se le ocurrió conectar más de 30 switches RCA, más de 12 switches de HDMI y una configuración y manejo de cables optimizada. Entre las consolas hay desde un Magnavox Odyssey, que fue la primera consola y fue lanzada en 1972, hasta un PlayStation 5 Slim del 2023. Meta y Universal Music Group anunciaron un acuerdo para varios años que busca compensar a los artistas y compositores de la disquera en Facebook, Instagram, Messengers, Horizon, Threads y WhatsApp. Este acuerdo también busca proteger a los artistas de contenido generado por IaaS no autorizado y ofrece más oportunidades de monetización en contenidos hechos para videos cortos. El sindicato de actores en Estados Unidos, el SAG-AFTRA, anunció un nuevo acuerdo con el startup de inteligencia artificial, Narrative, para el manejo de réplicas de voz en publicidad digital. El gremio dice que esto establece un nuevo estándar para el uso ético en donde los más de 460 mil miembros puedan incorporarse en una base de datos y recibir un pago en caso de que se usen sus voces. Narrative administra un mercado en línea con herramientas para que los anunciantes puedan crear anuncios de audio usando herramientas basadas en inteligencia artificial. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el anterior CEO de Google, Eric Schmidt, hizo algunos comentarios desafortunados en una charla a estudiantes de Stanford que lo llevaron a los titulares la semana pasada. En uno de estos alegó que ChatGPT aventajó a Google debido a las políticas de trabajo remoto de la granje. En otro comentario habló sobre prácticas poco éticas de startups de Silicon Valley y que las mismas, cuando la empresa se vuelve exitosa, pueden ser arregladas por los abogados pagados con las ganancias. Schmidt después pidió que el video en donde dijo esto fuera eliminado de Internet. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en ACAS como ya lo hacen Arturo y Matthew J. Stevens. Esta semana tuvimos dos notas relacionadas positivamente con el manejo de acuerdos en donde se busca el pago adecuado por el uso de obras creadas por alguien más, como es el acuerdo entre Meta y Universal Music Group o el del Sagaftra con empresas que hacen réplicas de voces de actores. Desafortunadamente, por cada paso que se da hacia la dirección correcta, hay algún ejecutivo de una compañía de gran alcance, ya sea Elon Musk, cuando habló de la implementación del generador de imágenes con Grok, o Eric Schmidt con comentarios hechos en una charla de estudiantes y estos dan muestra de la poca comprensión que tiene este tipo de líderes sobre los efectos de las implementaciones que tiene su tecnología sobre los verdaderos creadores creativos. Y bueno, a Elon Musk no le voy a hablar mucho de él, pero en su caso en particular, básicamente la herramienta generadora de Grok, que es su inteligencia artificial implementada en X, pues hace cosas similares a lo que ya hacen otras herramientas de este tipo. Crea imágenes basadas en los comandos ingresados por el usuario. La gran diferencia es que esta no tiene ningún tipo de seguros que impide el uso de imágenes que deberían ser licenciadas, ya que son marcas o nombres registrados. De la misma manera, uno puede pedir el uso de la imagen de figuras públicas haciendo acciones cuestionables que no pasarían en la realidad. Una persona racional podría distinguir estas imágenes falsas de lo que puede ocurrir en nuestro mundo, pero sabemos que el sentido común no es el más común de los sentidos. Por lo pronto, esto soy nada más yo, pero yo creo que va a haber algunas llamadas de tensión y demandas en contra de X y de Elon Musk debido al tipo de contenido generado, aunque seguramente se van a escudar en cosas como la malentendida libertad de expresión o que ellos no son responsables porque el contenido fue generado por usuarios y no propiamente por su compañía, a pesar de que ellos facilitaron la herramienta. El caso más preocupante, aunque no es sorpresivo, es el de la charla de Eric Schmidt, quien en su momento fue el gran líder de Google. Recuerden que de repente se decía que él era el adulto que se había contratado en lo que los dos fundadores se enfocaban en otras cosas y este iba a poner en orden la empresa y pues sí la condujo durante un periodo que fue bastante, mucho más positivo que el que Google tiene en este momento. Y lo curioso es que al principio lo que parecía un poco más incendiario era aspectos sobre la seguridad de los trabajadores. Recordemos que esto fue durante la pandemia en la cual se buscaba incentivar precisamente el trabajo remoto, el trabajo en casa para que no estuvieran todos en la oficina, para que se bajara el número de contagios. Y pues ahí Eric Schmidt básicamente dice que debido a estas medidas que pensaban, sobre todo en el bienestar de la gente, fue que ChatGPT pudo brincar a Google con sus herramientas, ya que Google tuvo que mantener estas políticas de trabajo remoto, aunque después ya fueron cambiadas y ya estamos en un periodo más normalizado al que se tenía previamente, no solo en Google, sino en las empresas en general. Pero curiosamente dentro de esa misma charla lo que más despertó el interés, sobre todo si estás en threads, esto no vi que resonara tanto en X, pero ya las redes sociales ya se han extendido de maneras muy peculiares. A la gente que sigo de tecnología más bien se pasaron a threads y pues a uno se queda tratando de buscar fuentes consolidadas, pero bueno, ya uno tiene que buscar cuatro o cinco lugares para la información que yo no tenía. Pero bueno, hablando de tecnología o de los tech threads, los comentarios como este sobre cómo, por ejemplo, una empresa, y es como un tip que se los digo a ustedes en el caso de Eric Schmidt, pero por favor no me citen sobre lo que les voy a comentar. Imagínense que a TikTok proceden las demandas en Estados Unidos y desaparece el día de mañana y van a tener que cerrar la empresa. Pues guiño, guiño, ¿qué tal si una empresa, una startup por allá pudiera copiar el código o los datos que había en TikTok e incluso los videos que fueron generados por otras personas y de esta manera se buscara replicar para crear otra aplicación o un sustituto de TikTok? Obviamente no es así de fácil como se dice, pero si esto fuera un producto exitoso, ¿sabes qué? No te preocupes. Sí hiciste usos erróneos de la propiedad intelectual de alguien más, canciones pirateadas desde luego, el código que no estaba licenciado impulsado por una empresa china porque malditos sean los chinos según los gringos, pero no te preocupes porque al final los abogados van a hacerse cargo de todo, ellos van a llegar y limpiar el tiradero. Total, con esto ya se avanzó la tecnología, ganaron usuarios, se ganó dinero y si hay suficiente, con todo esto se van a pagar las demandas, las violaciones de derecho, el mal manejo de datos o incluso el mal manejo sobre la privacidad de los clientes. Lo curioso es que también esto, ¡ay, Dios mío! ¡Qué malos son! Pues no es precisamente sorprendente. Aquí es donde, por ejemplo, reveló un poco de mi pasado en el terreno de la publicidad, en donde recuerdo, por ejemplo, en el lanzamiento de ciertos productos, uno podía asumir ciertos riesgos calculados. Por ejemplo, si hacías un comercial en donde se hacía una comparación y aludías a otra marca, lo cual no deberías de hacer, o sea, cosas como el reto Pepsi contra Coca ya no se pueden hacer en este momento porque estás haciendo un uso de marca no adecuado, pues resulta que... Bueno, ahorita tenemos mejores regulaciones, como mencionaba, pero al momento de hacer estas comparativas o si hacías una aseveración que no era precisamente cierta que te podía traer demandas por parte del sector salud, por ejemplo, Cofepris en México, pues la cuestión es que tú podías lanzar esto en una pauta publicitaria y si con esta pauta publicitaria tú lograbas subir las ventas del producto lo suficiente para pagar todos los gastos de las demandas, gastos tal vez incluso médicos en algunos casos, no hay problema y pues bueno, ya se solucionó, sí, causamos algún daño, pero ganamos más dinero. Y esto lo puedo entender, por ejemplo, que ocurre en empresas en países tercermundistas como México que puedan vender productos más asociados a un producto milagro por allá, pero que esta sea la visión de quien dirigió una de las empresas de tecnología más importantes del mundo y que proponga ejemplos como crear un competidor de TikTok, como lo mencionaba ahorita, en donde se roban los usuarios, la música, se agregan las preferencias, se hace un nuevo lanzamiento, pues esto no es precisamente muy ético que digamos, ¿no? Y es que a final de cuentas todo este uso ilegal de material de terceros está permitido, según Smith, si eres un emprendedor de Silicon Valley y al final para eso vas a pagar abogados caros, pero para eso hay y sobra. Y no importa si alguien no usó tu producto, pues entonces no va a haber ninguna repercusión porque pues solo se van a enfocar en aquellas personas a las que van a demandar a quienes recibieron mucho dinero, entonces pues solo sería un problema para ti si tu producto fue exitoso, ¿no? Tras este comentario, Smith dijo, ah, por cierto, no me citen en esto, a lo cual quien estaba grabando fue así como que, disculpe, pero no se se vio esta cámara en la que estamos aquí, así que esto está registrado, ¿no? El video fue eliminado por la solicitud que hizo el ex CEO, pero pues la nota llegó a trascender. Y esto, nuevamente es común, no es sorpresa, pero la mentalidad de ganar a toda costa y al final, hacer control de daños puede parecer un modus operante ideal para ejecutivos que se encargan de tomar decisiones con una visión más grande que no contempla, por ejemplo, las pérdidas personales. Pero tú, cuando eres una de esas personas que están perdiendo porque alguien con mayor dinero o poder usa y abusa de tu obra, muchas veces, sin dar reconocimiento y mucho menos sin dar una compensación económica, esto puede ser catastrófico. No es como si uno esperara a santos o a personas impecables tomando las riendas de este tipo de empresas, pero los comentarios en público deben de ser más cuidados y mesurados, especialmente ahora, ya que las reacciones ante lo que dijo, por ejemplo, Eric Schmidt han sido muy distintas a las que se tuvieron cuando Google tomó este tipo de medidas hace varios años para catalogar, por ejemplo, información y obras como libros sobre las cuales no tenían ningún registro, pero para que estuvieran en su base de datos, ya que el propósito al final de Google era catalogar toda la información del mundo. Para una revisión más a detalle y en inglés, visita delictechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar sobre casos previos en donde compañías como GERI meten demandas por usos no permitidos hechos por startups que usan inteligencia artificial, revisa nuestro episodio 289 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!